Mi nombre es Ramón Guerra, nací y crecí en un pequeño pueblo de Nayarit, México. Por mucho tiempo viví en armonía junto con mi familia. Esta felicidad terminó al comenzar mi adolescencia y con esa, el terrible vicio del alcohol. El alcohol me troncó mi futuro en ese lugar. Para mí lo más importante en mi vida siempre han sido mis padres y por ello decidí dejar ese lugar. Me vine a los Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Como éramos muy pobres tuve que pasar de ilegal. Hice un trato con un coyote para que me ayudara a cruzar la frontera. Pero este me abandonó en medio del desierto así que tuve que seguir yo solo. No sé cómo, pero caminando por mucho tiempo logré llegar hasta un freeway. Hambriento y cansado esperé por muchas horas hasta que una familia me recogió y me llevó a mi destino. Esto me devolvió la fe en Dios y en la Virgen. Y me ayudó a darme las fuerzas para cambiar. Y así mi vida dio un giro de 360 grados. Conocí a una buena mujer con la cual me casé y tuvimos una linda hija. Ahora soy un hombre responsable, seguro de mí mismo y con la ilusión de seguir triunfando en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!